Sonido Fania 97 Y todos los chocos jugosos El impresionante Sonido Fania 97 ¡Sabe! ¡Suavecito! Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso ¡Sigri, Riqui, Pa! ¡Sigri, Riqui, Pa! ¡Échale su perrazo, perro! ¡Y que venga el chavo! ¡Sigri, Riqui, Pa! ¡Sigri, Riqui, 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 Rique! ¡No tienes nada, ñanita! ¡Me gustas todo eso todito! ¡Con todo tu barba! Santa 2020 ¡Eres mi amor siempre, siempre! ¡Con todo mi corazón! ¡Gracias! 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 No resuelve en mi pecho no existe ¡Escucha, muñeca! ¡Sube la dieta! ¡ecuérame! ¡Gracias! Un día no supo cuidar Está la baña, muñeca, sube Está la baña, señor Dando el amor Un día no supo cuidar Todo lo manda a Chocomandilla Gracias El Puche si no Te escucho Jesús Pacián